El Tribunal Electoral de Quintana Roo es uno de los 17 estados que estará participando en el primer concurso nacional de oralidad en el procedimiento especial sancionador electoral que convoca la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana los días 7, 8 y 9 de mayo en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El concurso tiene que ver con la innovación de un nuevo sistema de justicia en el procedimiento especial sancionador para implementar la oralidad en este procedimiento y el objetivo es implementar un nuevo modelo para que sea preponderantemente oral, sencillo, rápido y accesible para las partes que sirva para promover una reforma a la normatividad electoral en materia del procedimiento especial sancionador. Los equipos estarán integrados por tres de sus funcionarios y un asesor quienes simularán audiencias de pruebas y alegatos del procedimiento especial sancionador oral, enfrentándose a los demás equipos bajo el rol de denunciante o denunciado. El concurso constará de cuatro etapas y el premio al primer lugar será de 20 mil pesos, además de constancia a cada uno de los integrantes. Para el segundo y tercer lugar, trofeo y constancia. De igual manera, se otorgarán reconocimientos individuales al mejor alegato inicial, mejor alegato de cierre y mejor desahogo de prueba.